La quinta gala de tu cara me suena ha vuelto a sorprender y llenar de risas el escenario. La quinta gala de tu cara me suena ha vuelto a sorprender y llenar de risas el escenario. Antes de volver a ver a Raúl Pérez entonar el digan lo que digan de Rafael que le ha catapultado a la victoria, los concursantes han vuelto a pasar por el temido pulsador para descubrir cuál será el artista al que tendrán que hacer frente la próxima semana. Las imitaciones de la sexta gala nos traen cantantes de la altura de Coldplay y Daniela Romo, además de otros rostros conocidos como Rosario Flores. Sin duda, una gala de altura.Una gala llena de humo. Pepa Añorte será Daniela Romo. David Amor imitará a Lowe Vega, Diana Navarro interpretará un tema de Blas Cantó con él mismo. Miquel Fernández será Manolo García, Fran Diel y se meterá en la piel de Pablo Alborán. La terremoto de Alborcón imitará a Lorna, Lucía Jiménez será Traki Champman, Lucía Gil va a ser Rosario. Raúl Pérez interpretará a Coldplay.El humor, no ha faltado durante este programa tanto de parte de los concursantes como por el jurado. No podía faltar la dosis de risas con un ángel yacer vestido de enfermera en mitad del plató del concurso de Antena 3. El regreso al mundo animado de mano de David Amor también ha dado comedia al formato de Gestmusik. No es extraño que sea considerado uno de los programas musicales con más humor de la parrilla televisiva. No es extraño que sea considerado uno de los programas musicales con más de la parrilla televisiva.